Oh, 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 na, 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 na no la quiero para mí nada más cuando yo olho en tus ojos me perco y esta boca es lo que yo más deseo solo queda, queda, quédate no perdamos más el tiempo ya no lo pienses y ven corriendo solo queda, queda, quédate y vivamos el momento será gustar lo que yo tengo entonces toma, toma mi mano vamos a roler sozinhos sentir el tamaño de mi cariño entonces pega, pega para ti guarda dentro de él todo dentro de este corazón solo queda, quédate en este mundo me enlouquece a cabeza del jeito que se hace del jeito que vc me beija quiero dejar claro que vc é mi princesa vc é la única mujer que a mi me interesa a nuestra química es fuera del normal perfeita, incontrolable, instinto animal cuando yo olho en tus ojos me perco y esta boca es lo que yo más deseo solo queda, queda, quédate no perdamos más el tiempo siente el tamaño de mi cariño solo queda, queda, quédate y vivamos el momento dentro de este corazón si, yo quiero y vc quer mi bien, no vejo por que complicar yo to rapín, se tapín, gata, ven para acá prometo que vc va a gustar oh oh oh, gata y vivamos el momento Gracias por ver el video.